¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy chicos, les vengo a dar la premisa, les vengo a dar las primeras noticias acerca de un evento que se acerca, de un evento que cambiará por completo todo. Bueno, obviamente no se los voy a hacer a la larga de cual torneo y que todo ese rollo, porque obviamente lo habré puesto en la miniatura, de a huevo lo puse, y es acerca de un torneo de Skywars, de Youtubers Mundial. ¿Cómo? ¿Estás seguro de eso? En efecto chicos, en efecto esto se va a hacer y estoy al 100% seguro de que esto se va a realizar. ¿Por qué? Porque estamos ya, o sea, como ya saben ustedes, la mayoría, de hecho yo creo que el 89% de los torneos se realizan, pero son torneos de UHC. Sí han habido torneos de Skywars, pero digamos que no han tenido gran relevancia debido a que no ha habido participación así de que digamos de Youtubers muy muy grandes, entre comillas, en el ámbito de Skywars. Y el día de hoy les vengo a dar la noticia de que hay tres personas implicadas en este proyecto, que digamos que son las principales, que colaboran, no, que están participando, que están dando... No sé cómo explicarles, pero hay tres Youtubers que ustedes conocen perfectamente, es Dano MC, en segundo es Mr. David, y en tercero estoy Yoshikos. Ese vamos nosotros tres, ese torneo digamos que ya va a ser algo más grande. Lo primero, 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 primero que les quiero decir es que todo lo que les voy a decir está muy en el aire, o sea, está muy... No es como que así va a ser y a huevo, ¿saben? No. Entonces es como que está muy a lo mejor, esto puede ser así, esto puede ser así. Está más o menos en un 80% de que sí. O sea, el torneo sí se va a hacer, el torneo sí es seguro. Pero las noticias que les estoy dando están en un 80-90% de que sí sea así. Ok, lo primero que nada es que va a ser un torneo de 100 Youtubers. Este torneo no va a ser simplemente un torneo de un día y ya está. No, no, o sea, como ustedes ya saben, por ejemplo, en los partidos... Les voy a poner un ejemplo que todos ustedes conocen, que es en el fútbol. Como ya saben, como que hay clasificaciones, primero se enfrentan unos equipos y lo gana uno, entonces ese equipo pasa a la otra etapa y lo va a la otra, a la otra y a la final pues queda uno contra uno. Pues exactamente algo así es lo que queremos hacer. Pero no va a ser de una persona contra una persona, no. Van a ser, digamos que un grupo de X personas. Por ejemplo, pongamos un número, 25, ¿ok? De esos 25 van a haber 10 personas que clasifiquen, ¿ok? Entonces, eso será en la semana 1. Y luego ya en la semana 2 o en el día siguiente, todavía eso no se sabe, en la semana 2 va a haber otro torneo en el cual van a haber otros 20 y van a ganar otros 10. Al final van a quedar, digamos que, por ejemplo, 40. Entonces, 40 entre todos. Entonces van a haber otro torneo de 10 versus 10 que quedaron en la semifinal y luego ya después va a haber los finales, o sea, los finalistas buenos, ¿sabes cómo? Entonces, espero que me estén entendiendo. Si no me entienden, les voy a poner una gráfica así a gran escala de cómo sería de que primero 20 y luego esos 20 llegan 10 y luego esos 10 van a ganar y de esos que ganaron van a ir contra los otros y ahora sí los finales van a ser estos con estos y ya está, ¿ok? Bueno, eso es lo primero que nada, que van a ser muchos participantes. Lo que queremos es que sean participantes youtubers. O sea, principalmente queremos que estén, por ejemplo, los grandísimos, o sea, los que, por ejemplo, los que representan mucho Skywars son los de nuestra comunidad, que podría ser, como ya les dije, Dano, David, Quesillo, Betillo, puede ser Zetapra, Limits, o sea, en general estoy hablando sobre toda la comunidad, pero también nos gustaría que otro tipo de youtubers grandes de Minecraft, como, por ejemplo, podría ser Mike hablando a gran escala, no sé si puede estar, pero podría participar. ¿Por qué? Porque no es un evento así que digamos así súper, súper competitivo. Sí lo va a ser, porque algunos se los van a tomar así, pero también queremos que sea un evento en el que nos divirtamos. Ok, dicho por otro lado, o sea, otra noticia también que les quiero dar es que este torneo queremos que tenga premios, o sea, no simplemente ¡Oh, ganaste! ¡Qué chido! ¡Ya, se acabó! No, voy a ver unos premios, quién sabe cuáles sean, no tengo la más mínima idea, porque ni modo que premies a un youtuber con una cuenta premium, pues no, ¿verdad? Un youtuber generalmente tiene una cuenta premium, entonces nosotros todavía no sabemos cuál vaya a ser el premio, pero ya más adelante a lo mejor les vengo diciendo esto. Lo siguiente es que evidentemente torneos como de este estilo tienen como que digamos algún diseño, algún logo ahí todo chido, hay como que una isla y acá manzanas y arcos y puentes y todo ese rollo y el nombre oficial del torneo, que eso todavía no lo tenemos, o sea, por ejemplo, yo ahorita les puedo decir como si fuera gringo Mundial Tournament Edition Youtuber, acá, pero no sabemos, ¿sabes? A lo mejor hoy se puede llamar Torneo Mundial Brisliano, o sea, no manches, ese nombre sería horrible, pero me entienden, ¿no? O sea, no tenemos en sí el logo, el nombre ni nada de eso. Otra cosa es que queremos que todo esto sea con el objetivo de unir a la comunidad, así generalizando todo. Queremos que la comunidad vuelva a unirse para que, no sé, o sea, que todos estén en directo, así como el tipo del directo, el torneo del rubio es que todos estaban en directo. Estaría muy épico, probablemente no todos vayan a poder estar en directo, pero estaría muy épico que, por ejemplo, de los 25 que estén participando, que unos 7 estén en directo y luego ustedes puedan tener aquí la computadora con 5 ventanas minimizadas de los youtubers que quieren y luego en el celular otro y acá, o sea, estaría chido, ¿no? O sea, lo principal es que estuvieran en directo estaría bastante épico porque es como que la sensación en el momento, no que suban un video y luego que vean primero el video de una persona y ¡Ay, no manches, ya vi el video de esta persona! Entonces ya vi quién ganó, entonces no voy a ver el del otro. O sea, lo más chido es que estén en directo y puedan ver las reacciones de todos. Esto que hemos organizado, o sea, organizado, ¿sabes? O sea, son simplemente ideas al aire que estaría bastante OP, no sé qué ustedes que piensan y estaría bastante bueno. Obviamente, próximamente va a subir video Dano y Mr. David acerca de esto, pero yo quise adelantarme XD, me puse a revisar, o sea, es que tenemos un grupo y me puse a ver el grupo y lo que, oh, esto, esto, dijeron esto, dijeron esto, dijeron esto, déjamelo punto, lo pongo en esta libreta y hago un video para visitas. Y no sé si a ustedes les emociona la idea, pero a mí me emociona muchísimo que hagamos algún evento de este estilo, ya que tenemos las posibilidades de poder reunir tanta gente porque probablemente ahorita mismo, ahorita mismo si me dices, Cubo, mencióname 30 youtubers de Skywars. Pues no te voy a alcanzar a mencionar tanto, ¿sabes? Entonces necesitamos tiempo también para saber a lo mejor cómo clasificarían unos para que puedan participar, o a lo mejor y los vamos a basar en el número de suscriptores, o a lo mejor nos vamos a basar en base a un concurso. O sea, es que hay muchas cosas pendientes todavía, muchísimas, o a lo mejor simplemente vamos a decir, ah, me acuerdo de este, lo invito. O sea, son muchas cosas. Así que... ¡Ay! No sé qué más decirles. Voy a pensar un segundo más, voy a pensar un segundo más para no precipitarme tanto y les voy a decir lo último que les tenga que decir, si es que me acuerdo. Si no me acuerdo, pues prácticamente aquí va a terminar el video. Algo sí que les quería decir es que no va a ser, digamos, que en cada directo no va a ser nada más una partida de Skywars y se acabó, porque, pues, no manches, duraría un directo de ahí de 15 minutos y se acabó. Pues no, o sea, a lo mejor sería que cada mini-evento durara aproximadamente una hora, se podría decir, y ya al final puede durar más. En esa hora, a lo mejor, se organizan partidas que, digamos, que son más de risas y una que sea más de competitivo, de así o así, o puede ser de otra manera en la que vamos a jugar... Esas 25 personas van a jugar unas 10 partidas, por ejemplo, y conforme van pasando cada partida van a ir juntando puntos y el que tenga más puntos, de los que tengan más puntos, pues van a pasar a la siguiente fase. O sea, hay muchísimas maneras de organizar esto, muchísimas, y se lleva mucho tiempo para hacer esto. Así que nada, chicos, les pido paciencia. No estamos seguros de en qué día vaya a empezar. Yo, a mí me gustaría, por mi parte, que empezara ya en vacaciones para que ustedes estén más libres así, aunque de todas maneras creemos que los eventos, obviamente, por obvias razones, se van a hacer en fines de semana, ya sea sábado o domingo, para que más gente pueda verlos. De igual manera, obviamente, van a haber personas que van a resubir los directos completos o videos con mejores momentos. Entonces, queremos que todo esto salga bien. Tengan paciencia, probablemente no sea pronto, probablemente no sea en una semana. No creo que sea en una semana, yo creo que va a ser más todavía. Pero, nos gustaría que, de mientras, vayan pensando en... No sé qué estoy diciendo, se los juro. No sé, o sea, cada vez digo más tonterías y no sé qué es lo que digo. Así que nada, chicos, ya llevo 14 minutos de video. What the fuck? Bueno, a lo mejor ya al inicio no estaba hablando, pero bueno. Ya llevo aproximadamente el tiempo suficiente. Creí que había hablado como 5 minutos, pero al parecer llevo muchísimo tiempo. Y pues nada, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si eres nuevo y quieres saber más información acerca del sorteo... Del sorteo, eh. Del... Del torneo mundial de youtubers de Skywars. No es Dios ese, de Skywars. Pues, se pueden suscribir a este canal y les voy a traer información conforme la vaya recibiendo. Así que nada, chicos, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por verme y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo. Y hasta luego. Adiós. Bye.